En mi mente estás Palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti entre cada átomo Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable, tu amor mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Y dice Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil entre cada átomo Que entre cada célula vives tú Tú, silente y sutil entre cada átomo Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Te le acostumbré a todo lo que me diste Si a lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo, ni me debes ni te dejo Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Ay, aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Ay, hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando que te está mal informando que te informe bien Ahora tengo un culo inédito que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Ya estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Ah, 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 ah Ahora resulta que vivo en despierto y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando que te está mal informando que te informe bien Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tus canas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vives tú Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si aloquecer es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo 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 Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo malo Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ay ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes Según quien Según quien Ahora resulta que vivo en despierto y te tengo guardada en el pecho de donde Según quien Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Ya estaba por la de crédito Deja el papelón patético que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes Según quien Según quien Ah, ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho bebes Según quien Según quien Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco No pienso ni dedicarte a una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más te lo agradezco Tu amor fue de mentira Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecía Y la herida se lo agradezco 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 Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y es de honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Te lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Y la herida se lo agradezco Te lo agradezco Te vive lleno este arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te vive lleno este arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Ay, a ti 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 valió madre